Hola, ¿qué tal estáis hermanitos y hermanitas de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal, a vuestra casa, Rafael Taros Sevilla. Le vamos a poder preguntar a los seres de la luz cómo te va a ir el mes de febrero de este año 2022. De forma generalizada que nos indiquen qué es lo que te puede ocurrir de forma positiva o no tan positiva en el mes de febrero de este año 2022. Luego te voy a dar una sorpresita, solamente tengo aquí dos opciones, este corazón rojo y este corazón rosa que vas a tener que elegir o uno u otro. Repito, luego te voy a dar una sorpresita, va a salir un mensaje oculto relacionado con las vidas pasadas. ¿Qué es lo que tienes que solucionar en este año 2022 para que no se te vuelvan a repetir esos problemas de vidas pasadas y continúes con esa carga kármica que muchas veces da la impresión de que no desaparece de nuestras vidas? Bueno, te voy a dejar que elijas entre el corazón rojo o el corazón rosa. Bien, pues siempre de izquierda hacia derecha vamos con el corazón rojo, con la lectura del corazón rojo y que nos indiquen qué es lo que va a pasar en tu vida de forma generalizada en el mes de febrero. Estoy acercando mucho a la cámara para que podáis comprobar que efectivamente hago las lecturas del tarot, que no me lo invento, no intento hacer la lectura bonita, sino que intento decir lo que aparece realmente en la consulta. ¿Qué te viene para ti de forma general en el año 2022 en este mes de febrero? Bueno, vamos a poder ver por aquí primero tres cartitas. Fíjate que muchos de vosotros o fijaos muchos de vosotros intentáis como todo el mundo. Seide Bastos nos habla de personas que quieren triunfar en la vida de forma pasional. Ojo, aquí no me sale el amor. Me sale que de forma pasional quieres poder triunfar en la vida y de forma profesional como no podía ser de otra manera, porque tú intentas tener lo mejor tanto para ti como para tu familia. Aquí de momento, a menos que me digáis que no, que me he equivocado, estamos viendo personas que sois capaces de poder hacer esfuerzos muy grandes. Yo creo que a veces demasiados esfuerzos. No solamente por tu propia cuenta, sino que, por ejemplo, estamos viendo aquí en el 4 de Bastos personas que intentan cargar tú, tú, tú que has elegido esta primera opción, intentas cargar con tu responsabilidad y con la responsabilidad de otras personas. ¿Es así lo que estoy diciendo? Es verdad. ¿Me puedes dejar un comentario aquí debajo para que yo lo pueda ver, para que yo lo pueda comprobar? Bueno, estamos viendo que de forma generalizada, no solamente durante el mes de febrero de este año 2022, sino que el año 2022 ha comenzado para ti de forma muy fuerte, para todo que tenga que ver con asuntos sobre todo de trabajo, de esfuerzos a nivel físico, es decir, para poder trabajar a la profesión a la cual te quieras dedicar o para el trabajo que ya tengas actualmente y también que tienes que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con tu entorno social, amistades y, por supuesto, relaciones amorosas, relaciones amorosas. Bueno, me alegro mucho de cómo termina la consulta que la vemos aquí. Bueno, pues como te estaba diciendo, este año 2022, en teoría, de forma generalizada, este vídeo no es una consulta personal, para una consulta personal y privada ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo. No solamente vamos a poder hacer lecturas de tarot, como esta que estás viendo aquí, sino también vamos a poder hacer rituales para abrir caminos, prosperidad, abundancia, el amor verdadero, bueno, y muchas cosas que tú te mereces porque, como estamos viendo aquí, te mereces lo mejor y lo vas a poder conseguir. Te mereces lo mejor y lo vas a poder conseguir. De forma generalizada nos están diciendo, como ya te venía comentando, que el año 2022 empieza con mucha fuerza para ti, para que tengas que esforzarte mucho. Es muy importante, como nos indica el rey de espadas, que utilices la cabeza. Si eres un hombre o una mujer, me da exactamente igual. Utiliza la cabeza. No utilices los puños, ni utilices la lengua para malos comentarios, para poder responder de forma agresiva. No, intenta hacer todo lo posible para utilizar tu cabeza y poder resolver cualquier problema que tengas a nivel profesional, que los vas a tener, como nos indica el cuatro de espadas, a nivel profesional, a nivel personal y a nivel social, que era lo que yo te estaba comentando anteriormente. ¿Por qué? Por lo que he dicho al comienzo del vídeo. Repito, luego te voy a dar esa sorpresa kármica. No quiero que este año 2022, no solamente el mes de febrero, sino el año 2022, va a ser muy importante para ti. De forma generalizada. Si alguno de vosotros tenéis pendientes, por ejemplo, problemas con la justicia, por eso también nos habla aquí el rey de espadas, y tenéis un divorcio, una separación, habéis reclamado judicialmente. Pues algo que creéis que os corresponde, puede ser que se pueda prolongar esa resolución durante un tiempo. Puede ser que haya un obstáculo, haya un vencimiento, pues el día 26 de febrero no va a poder ser, va, se traslada esto a mayo, se traslada, bueno, puede que haya problemas relacionados con asuntos judiciales o legales de este tipo que estoy comentando, y que se podrán retrasar. Pero ya nos vienen indicando que si no es en el mes de febrero, que ya vengo comentando, que puede que haya algún tipo de problema, se conseguirá mucho más adelante. Para ti, de forma generalizada, porque este vídeo, en teoría, lo van a ver más de una o dos personas, va a ser muy importante la actuación de este rey de copas. El rey de copas, para quien no lo sepa, es alguien del signo de cáncer, alguien del signo de agua, y específicamente del signo de cáncer, puede ser muy importante para ti, para que puedas tener una buena resolución judicial a nivel, como ya te vengo diciendo, que reclames tus derechos a través de un juicio o de un despido que te pueda venir por el trabajo, un mal despido, una mala situación laboral, que tú crees que es totalmente injusto contigo, y puedes reclamarlo en los tribunales, aquí sí que sale un súper triunfo para ti. Como ya te vengo comentando, puede que se haga... Bueno, puede que se haga. Puede que intenten hacerte trampa. Puede que intenten hacerte trampa. Ese rey de espadas, precisamente, no solamente habla de que tienes que utilizar la mente, sino de una persona que con mucha astucia, con mucha inteligencia, logra bloquear una situación que, en principio, para ti tiene que ser muy favorable. Esto a nivel judicial. A nivel laboral, por ejemplo, si estás echando currículos aquí y estás intentando acceder a un puesto de trabajo, nuevamente relacionado con el trabajo, vemos una serie de inconvenientes para que tú puedas acceder a ese puesto de trabajo. Inconvenientes relacionados, también, nuevamente, con alguien con una energía masculina. Siempre digo en todos los vídeos que todos nosotros tenemos energía masculina y femenina, y que es verdad. Lo digo, lo explico, porque a lo mejor es una mujer, pero claro, te vas a dar cuenta de que su energía, a lo mejor, en determinadas ocasiones, no es muy femenina. De ahí que aparezca como un rey de espadas. Personas muy astutas, ¿eh? Personas muy astutas. Aquí también hay una advertencia para todos vosotros... Ah, perdón, perdón, termino. A lo mejor estás intentando acceder a ese puesto de trabajo, pero no te permiten el poder acceder a ese puesto de trabajo por diferentes motivos. ¿Eh? Muchas personas, parece aquí, de forma generalizada, como nos habla el caballero de copas, puedes pasar una prueba o diferentes pruebas, ¿eh? Y, bueno, pues tú lo vas a hacer con la mejor de las intenciones y con tu mejor energía, pero estamos viendo aquí que hay un retraso. Porque si estás buscando ese trabajo, quieres acceder a ese trabajo de forma inmediata. Bueno, vemos aquí bastante buena vibra. Tenemos aquí una persona con bastante buenas cualidades. Pero sí que es verdad que en ocasiones se pueden producir retrasos, como ya estoy diciendo. Puede que te hagan esta prueba en el mes de febrero y, finalmente, te contraten en el mes de marzo o incluso abril. Por eso, la buena suerte o las buenas noticias vienen más allá del mes de febrero. ¿Eh? Más allá del mes de febrero vienen esas buenas nuevas. Vienen esas buenas noticias. Eso si intentas conseguir un trabajo. Si estás trabajando ya, pues estamos viendo aquí que tú estás muy confiado o confiada en poder seguir trabajando en ese lugar. Vas a intentar esforzarte de la mejor manera posible. Pero por todo que está sucediendo a nivel mundial, que ya sabes que están ocurriendo una serie de situaciones bastante desagradables a nivel mundial, a lo mejor, Dios no lo quiera, a lo mejor te dicen que tienes que estar en tu casita una semana, cuatro o cinco días. ¿Eh? Esperando que la situación económica mejora para poder volver a contratarte. O que te tomes unas vacaciones. En fin, una especie de acuerdo. Luego estamos viendo, como nos indica el caballero de oros, que tu buena fortuna a nivel económico va a continuar, pero va a poder explotar más allá del mes de febrero. Te lo vengo diciendo. Lo vengo diciendo desde el mes de septiembre, agosto, septiembre del año 2021. El año 2022 va a ser un año súper importante, donde se van a producir una especie de boom cármico y muchos de los bloqueos y retrasos que tú todavía sigues acumulando en tu vida van a poder ser retirados porque las estrellas, el universo, te va a poder ayudar. Más allá del mes de febrero. ¿De acuerdo? Más allá del mes de febrero. Pero es muy importante que tú sigas con esta buena vibra, creyendo y confiando en ti, en tu destino y que grandes cosas, grandes oportunidades y grandes éxitos vas a poder conseguir en tu vida en un plazo muy corto. Ni te digo seis meses, ni un año, ni dos, ni tres. Más allá del mes de febrero. Puede ser, puede ser, como siempre digo, como confluyen tantos factores, muchas cosas que estaban previstas para dos o tres meses, se retrasen otros tres o incluso se adelante. Puede ser que finalizando justo el mes de febrero, que tiene 28 días, no como algunos que tiene 31 días, algunos meses, tiene 28 días, justito, 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 finalizando el mes de febrero, puedan aparecer esas buenas noticias que tú esperas a nivel profesional o incluso a nivel sentimental, como nos habla el caballero de copas. Un problema con un amor de tu vida. Por eso vemos aquí el cuatro de espadas, que hay un bloqueo, hay un distanciamiento entre vosotros. Finalmente, el caballero de oro nos habla de buena comunicación y de una gran resolución entre vosotros, confirmado aquí por las estrellas, por la justicia y la estrella. Todas las cosas que te van a poder pasar en el mes de febrero ya estaban escritas hace mucho tiempo en las estrellas. Que puede que haya alguien que te esté enviando mala vibra, te haya hecho en el pasado un ritual de magia negra y te lo vuelva a hacer. Por eso también aparece aquí, justo en el centro de la consulta, el cuatro de espadas. Sí, puede ser. Pero está destinado para ti que no te afecte demasiado, que incluso vaya desapareciendo y desaparezca por completo y que la luz de Dios, que siempre es vencedora, ilumine tu camino y te bendiga con muchas cualidades y con muchos triunfos, como te vengo diciendo desde el principio de la lectura. Así que el mes de febrero va a ser muy importante para ti porque te va a dar la sensación por momentos que algunas situaciones se van a poder repetir, pero vemos que finalizando ese mes de febrero van a ocurrir cosas que se podrían denominar incluso mágicas. A nivel profesional, a nivel económico será mucho más adelante del mes de febrero, a nivel sentimental, lo estamos viendo aquí, y si tienes algún tipo de problema judicial va a poder ser resuelto prácticamente finalizando el mes de febrero. Bueno, vamos a ver la sorpresa kármica. ¿Qué es lo que tienes que trabajar a nivel kármico para que no se te vuelva a repetir en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que trabajar para que no se te vuelva a repetir en tu vida? Bueno, el bebé. Hay situaciones que en este caso nos están hablando que si estás buscando un bebé o quieres tener un bebé, como ya te venía comentando, puede que si eres una chica no hayas podido mantener el embarazo o hayas tenido incluso alguna que otra pérdida. ¿Puedes llegar a tener alguna pérdida en el mes de febrero? Sí. Más adelante ya te vengo diciendo que sale una auténtica bendición para ti. Si estás buscando un bebé, lo vas a poder tener. Y también de forma kármica hay muchos problemas que habéis tenido ocultos en vuestro subconsciente de vuestra etapa de bebé. Esto se te ha repetido en diferentes ocasiones, en diferentes vidas, donde o ausencia de papá o de mamá, ausencia de cariño, falta de amor, cuando un niño es tan pequeñito necesita muchísimo amor por parte de los papás, pues esas carencias debes de poder tratarlas de quitar kármicamente para poder solucionarlo y que tu vida sea así. Sí, perfecta. En amor, en justicia divina y bendicida con una gran cantidad de dones. ¿Cómo te mereces? Si sabes cómo hacerlo, estupendo. Si no sabes y necesitas ayuda, pues ya sabes que puedes contactar y puedes confiar en mí para que yo te pueda ayudar, ayudar a quitar esa carga kármica. Luego, la responsabilidad es tuya, porque tú tienes que continuar con tu propia vida de la mejor manera posible. No cometas el error de muchas personas que han contactado conmigo, que les libero de cosas muy negativas y luego vuelven a tomar alcohol, vuelven a tomar sustancias muy negativas, vuelven a comportarse de manera muy oscura. Yo te puedo ayudar, pero si tú no te ayudas a ti mismo, pues no vamos a poder conseguir mucho, la verdad. No vamos a poder conseguir mucho. Vamos ahora con la segunda lectura. Vamos ahora con la segunda lectura. Vamos a poder, aquí dejamos el corazón rosa y hacemos la segunda lectura. A ver, mes de febrero para ti, mes de febrero para ti, mes de febrero para ti, mes de febrero para ti. A ver, vamos a poder ver, mes de febrero para ti. Bueno, muy intenso, me están diciendo. Muy intenso. Bueno, pues evidentemente comenzamos de forma muy intensa porque el caballero de espadas nos habla. Ahí está. Lo he dicho o no lo he dicho, justito antes de echar ni siquiera la primera carta. Muy intenso. Me están diciendo muy intenso. Estamos viendo que eres una persona a la cual, pues bueno, te han maltratado mucho. Recuerda que es un medio interactivo generalizado, pero nos hablan de situaciones muy negativas en tu vida, conflictos exteriores, es decir, con otras personas, conflictos internos a consecuencia, pues de una gran separación, de un divorcio que pudo haber sido traumático, de un despido imprevisto que tú nos esperabas o incluso de una enfermedad que te han dicho que tienes tú, bastante delicada o alguien muy cercano a ti o muy cercano a ti. Esos conflictos han hecho que tu mente en demasiadas ocasiones haya actuado así como acabo de hacer. Se haya producido ese clip y no hayas podido reaccionar. Muchos de vosotros, de forma generalizada, os estáis preguntando por qué. ¿Por qué te han pasado estas cosas? ¿Por qué intentas tener buenos amigos y no los consigues? ¿Por qué intentas tener buenas parejas y no las consigues? ¿Por qué intentas, por mucho que intentas, por mucho que luchas, no consigues salir hacia adelante? Bueno, eso lo vamos a poder ver aquí. Esperemos que nos den respuesta. Fijaros qué carta tan negativa o qué cartas tan negativas. Más la sorpresa kármica que tengo ahí para vosotros. Ya lo he dicho al principio y va a ser una lectura muy intensa. Esta del corazón rosa. Corazón rosa. Estamos viendo de forma generalizada. Yo, con lo mejor de las intenciones, hago estos vídeos. Con lo mejor de las intenciones, hago estos vídeos. Pero, aunque sean vídeos interactivos generalizados, mucha gente se pone en contacto conmigo para poder decirme, Rafa, gracias a tu vídeo, pues he comprendido algo que yo no quería ver en mi vida. Y eso es algo lo que yo estoy viendo aquí. Que muchos de vosotros no queréis comprender, por mucho que te hayas esforzado, que ese antiguo amor, a lo mejor, ha hecho cosas para que a ti no te vaya bien. O te ha hecho mucho más daño del que tú pensabas. Que personas, como nos habla el 5 de espadas, muy cercanas a ti, dentro de tu círculo social o incluso familiar, han hecho cosas y van a seguir haciendo cosas para que tú no puedas triunfar en la vida. Estamos viendo aquí, de forma generalizada, personas que llevan meses o incluso años diciendo que tienen mala suerte, que la vida no les sonríe, porque a los demás sí les sale bien todo lo que planean y a mí no. Bueno, de forma generalizada, como ya te venía comentando, estamos viendo que llevas arrastrando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, una grandísima cantidad de mala energía en tu vida, que te ha condicionado tu vida, literalmente ha condicionado tu vida, esa mala energía y la actuación de personas muy cercanas a ti. Que tú, de la mejor manera posible, como nos indica el caballero de espadas, has intentado enfrentarte a esas situaciones negativas o a esas situaciones negativas o personas sin perder el control. Has intentado, pero como se suele decir, el daño ya está hecho y lo tienes en tu interior. Eso ha provocado que en innumerables ocasiones hayas tenido que cambiar tus planes y tu línea de acción. Quiero trasladarme a vivir a otro sitio. No lo puedo conseguir porque finalmente el casero me dijo que iba a pagar tanto y luego era mentira o ahora tengo que irme a vivir a otro sitio o me han expulsado de un trabajo, resulta que han hablado muy mal de mí en el trabajo a mis espaldas sin saber yo nada y han provocado mi despido. Este tipo de situaciones negativas siempre provocadas por terceras personas te han ocurrido muchas veces a lo largo de tu vida. Sí que es verdad, como nos habla el haz de copas, que eres especial. Eres una persona muy, muy especial. Normalmente estamos viendo personas bendecidas con el arte de la clarividencia o videncia. Hablo de ti, que has elegido esta segunda lectura. Pero debido a esos problemas que has tenido, a ese divorcio traumático, a esas pérdidas de trabajo o incluso a las pérdidas de salud, como digo siempre, las emociones y los sentimientos bloquean a la intuición. Y por mucho que tú ahora mismo estés viendo este vídeo y te quieras dedicar al tarot o quieras practicar con el tarot para poder desarrollar tus dones, todavía no es el momento adecuado para ti. De forma se podría calificar milagrosa, nos indica la muerte, que un cambio drástico, otro cambio más drástico, va a ocurrir en tu vida en el mes de febrero. Lo que voy a decir ahora quiero que se me entienda. ¿De acuerdo? No es un pensamiento personal, ni mucho menos. Ni tampoco quiero dar miedo, ni mucho menos. Todo el mundo sabe cómo actúa el karma. Si tú actúas muy bien, el universo tarde o temprano, aunque tarde a veces, te corresponderá con muchos bienes. Pero si tú actúas mal y le deseas el mal a los demás, tarde o temprano ese mal se te devuelve multiplicado por 5, por 6 o por 7. Parece que alguna de esas personas, como vemos aquí representadas en el 5 de bastos, alguna de esas personas que te han podido complicar la vida durante mucho tiempo, repito, o incluso años sin tú saberlo, en el mes de febrero van a tener ese regalo inesperado negativo. Ese regalo inesperado negativo parece que en la vida de esas personas va a actuar el karma. A veces de forma dramática o drástica. Puede que si ellos, alguna de esas personas, seguramente tú sepas de quién te estoy hablando, tengan un divorcio, por ejemplo, de forma imprevista para ellos, después, por supuesto, de varias peleas y de varios conflictos, como vemos aquí, o incluso aparezca una situación muy grave en sus vidas que les cambie la vida. Evidentemente, vosotros, en principio, vídeo interativo generalizado, no sois responsables de esto. Yo le recomiendo a todo el mundo que si tenéis personas que os están haciendo la vida imposible, lo único que tenéis que hacer es concentraros en la luz, en lo positivo, en lo amoroso y continuar con vuestra vida. Perdonar todo lo que se pueda perdonar y continuar con vuestra vida porque los que están arriba ya se encargarán de poder hacer o de poder efectuar ese karma. Ellos. Si tú te has dedicado a desearle el mal a los demás, lo siento, sí que funciona, la magia negra funciona, pero luego se vuelve en contra tuya. Aquí lo que estoy viendo, evidentemente, como nos habla en 9 de espadas, es que cuando tú te enteres en el mes de febrero de situaciones muy negativas para la vida de esas personas, no te vas a reír. Yo no veo que te vayas a reír. Nos habla en 9 de espadas de incluso sufrimiento. Ay, Dios mío, la que se ha buscado, ¿por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué se ha tenido que comportar así? Es el camino que ha elegido esa persona o es el camino que han elegido esas personas. Tú reír no te vas a reír. Vas a seguir pensando que si vas a tener algún tipo de consecuencia o vas a tener algún tipo de consecuencia y que si a esas personas le va mal, a ti te va a continuar la vida tratándote mal. La respuesta es sencilla. O sea, no, nos indica el 3 de espadas, como ya te he dicho, con la muerte, que vas a poder liberarte de mucha energía negativa que durante mucho tiempo te ha impedido poder ser feliz en el trabajo, en el amor, a nivel sexual, incluso malas relaciones sexuales, con malas parejas que te condicionaban mucho, no te dejaban expresarte, no te dejaban disfrutar. Todo ese bloqueo que has venido arrastrando durante tanto tiempo va a poder ser eliminado prácticamente finalizando el mes de febrero. Finalizando el mes de febrero, número 2, 2 de oros. Comenzando el mes de marzo, número 3, 3 de copas. Finaliza de forma drástica una situación muy negativa para ti. Una no, perdón, perdón, perdón. Una no. Varias situaciones negativas para ti en el mes de febrero. Al principio, como le ocurre a mucha gente, acostumbrados a tener malas vibras, malos amantes, malos amores, malos trabajos, malos compañeros, al principio, como eso va a ser erradicado drásticamente de tu vida, te vas a sentir, como se habla el 2 de oros, un poco dubitativo. E incluso te vas a sentir mareado. Lo digo realmente. Vas a tener sensaciones de mareo durante el mes de febrero. Finalizando el mes de febrero. Ahí empezarás a darte cuenta de que esas situaciones ya están cambiando tu vida. Porque te vas a dar cuenta, repito, finalizando el mes de febrero, comenzando el mes de marzo, de, ah, pues mira, ese trabajo que decía que no contaban conmigo, me acaban de llamar. He echado un currículo y me acaban de decir que me consultan o que me contactan para una entrevista. Resulta que esa persona que yo creía que me trataba mal, pues resulta que no, que estaba atravesando graves problemas. Lo que quiero decir es que en muchas de las cosas que vosotros pensabais que estaba muy bloqueado o era muy negativo, vas a poder ver como todo se va a poder ir aclarando. Pero que sepas, por si no lo sabes, que esas malas noticias de las cuales te vas a ir enterando que le van a ocurrir a otras personas, si tú tenías algún tipo de duda, cuando lleguen esas noticias, sabrás que esa era una de esas personas que durante mucho tiempo, por odio, por celos, por envidia, o sencillamente, porque como nos habla el 5 de espadas, disfrutaban haciéndote el mal, todo ese mal les va a ser devuelto. Yo la verdad lo lamento mucho porque estamos viendo aquí que no van a ser situaciones muy agradables para esas personas. Pero bueno, tú déjate llevar por tu luz interior, como nos habla el hace copas, tienes un corazón bastante noble, continúa trabajando tu buena energía, muy importante, las casualidades no existen, trabaja con la llama rosa. Si alguien no sabe de lo que estoy hablando, la llama rosa es una llama rosa, es una llama de las llamas que podemos utilizar las personas que practicamos metafísica. Puedes encontrar muchos tutoriales en YouTube. La llama rosa del amor, del perdón y la felicidad. Trabaja con la llama rosa para que tu vida sea mucho más armoniosa y amorosa, liberándote de estas energías negativas y liberándote de esas personas que nunca han sido ni amigos y aunque sean familiares cercanos a ti, pues tampoco eran personas que deseaban lo mejor en tu vida. Así que trabaja en la llama rosa, en el color rosa, para poder tener una vida rosa, amorosa y en perfecta armonía con Dios, con el creador de todo lo que estás viendo, de todo nuestro universo. Repito, buenas noticias después de mucho tiempo van a poder comenzar a llegar a tu vida finalizando febrero, comenzando el mes de marzo. ¿Buscas un trabajo? Lo vas a poder conseguir. ¿Buscas una recuperación física después de una enfermedad? ¿O por tu parte o por la parte de un ser querido? Pues vas a poder empezar a ver ese milagro y vas a poder ver, como ya te vengo diciendo, que muchas de esas negatividades que te han bloqueado durante años van a empezar a desaparecer por fin y que si que había gente que deseaba tu mal, esas personas van a recibir lo que sembraron. Quien siembra vientos recoge tempestades. Bueno, vamos a ver ahora kármicamente cuál es el regalo, qué es lo que tienes que hacer para poder trabajar y poder mejorar en tu vida para que no se vuelvan a repetir estas situaciones tan negativas. Lo digo siempre en estos vídeos interactivos, lo digo siempre en los vídeos, no, en las consultas de tarot en directo lunes, miércoles y viernes. Siempre lo digo. Las cartas no están preparadas. Estáis viendo aquí la consulta, estáis viendo aquí la tirada. Muchas neguitavidad, muchas guerras, ¿verdad? ¿Qué nos dice el oráculo kármico? ¿Qué nos dice guerras y batallas? En esto tienes que trabajar este año con la llama rosa del perdón, la comprensión y el amor para que tu vida sea mucho más amorosa y dejes de estar en guerras, dejes de estar en batallas, dejen de acercarse personas a ti que viven en esa vibración, que tienen ese pensamiento, que son celosas de todo el mundo, no solamente de ti, sino de todo el mundo. A ese le va el bien y porque a ese le va bien a mí no, pues yo le deseo lo peor. Ese que tiene un Mercedes, tiene un coche, tiene un buen BMW, tiene un Audi, yo no lo tengo, le deseo el mal. Ese tiene dinero, yo no, le deseo el mal. Esa persona tiene una gran pareja, yo no, le deseo el mal. Desgraciadamente, hay muchas personas así. Repito, trabaja con la llama rosa del amor y trabaja kármicamente para que tu vida deje de ser una guerra, para que dejes de estar ya en batallas. Ya ese ciclo kármico ha cumplido, no lo indica la muerte. De forma drástica, toda esta energía, incluso esas personas, van a desaparecer en el mejor sentido, en el mejor sentido, van a desaparecer de tu vida. Te mereces una vida diferente, la vas a poder tener. ¿De acuerdo? Si no sabes cómo poder hacerlo kármicamente o utilizar la llama rosa, también puedes contactar conmigo a mi edición de Gmail y yo te informo sobre los rituales, las sesiones de Reiki, de limpieza, los abrecaminos, cómo trabajo energéticamente para poder quitar todo encantamiento, toda brujería. Yo te puedo dar esa información, si tú quieres. Si no, como ya tenemos diciendo, de forma totalmente gratuita, lo puedes hacer a través de YouTube. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas podido comprender ahora muchas de las cosas que te han venido pasando. Por supuesto, el último regalito. Sabes que en una vida anterior, da igual si eres una mujer, da igual si eres una mujer, en vidas anteriores has estado en muchas guerras, en muchas batallas. Como ese conflicto es general, le pegas a una persona, apuñalas a una persona, matas a una persona o hieres a una persona en diferentes vidas. Por eso, esas situaciones tan negativas han estado en tu vida con mucha fuerza durante mucho tiempo. Ese karma ya lo has cumplido. Repito, a partir de ahora tu vida debe ser muy diferente, muy diferente. ¿Te ha gustado el vídeo? Déjame tu like, déjame tu comentario a ver qué opinas de esta primera consulta o incluso de esta segunda consulta y suscríbete a este canal que como estás viendo aquí sí que leemos el tarot, sí que interpretamos el tarot e intentamos ayudar a la gente de todas las maneras posible. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.